Estamos muy felices de que la conectividad haya llegado a nuestro territorio con estas más de 20 zonas Wi-Fi en el departamento de Santander, en municipios tan importantes como Barbosa, Charalá, Curití, Palmar, Suaita, Valle de San José, Vélez, Socorro, que sin duda hacen parte de este gran territorio santandereano y como mandatario de todas estas grandes familias nos encanta el nombre de este gran plan porque la transformación de nuestro departamento solo se logra ejecutando y conectando para hacer de Colombia un país conectado con todas sus regiones. ¡Gracias!